¿Cuál es la clase clásica de los charcos de Quesa? Hoy asistencias mayoritariamente, porque hay dos o tres grupos que no venían, han venido hoy para presentarse ni despedirse. Y bueno, pues haremos 13 kilómetros, desnivel 250, y de vuelta por el mismo sitio siempre vamos a ir por el barranco del río Grande, río Grande con agua y las pozas al final, que son las charcos de Quesa. Y tenemos la suerte de que hoy todavía no cobran aquí. Pues porque aquí dentro de 15 días o por ahí cobrarán por aparcar. Muy bien. Así me lo dijo el ayuntamiento. Comenzamos. Buen día, Luis. Buen día, Pablo, compañeros. Marcelino y Boros, como me alegro de verte, Marcelino. Buen día. Vaya tela. Vaya tela. Buen día. Lola, no te has cobertura. Tan grita y no, imposible. Buen día. Manolo y Paco. Hola, guapa. ¿Y tu chico dónde lo tiene? Estará por ahí, ¿no? Buenos días. Al final. Vale. Pero ha venido Luis. Ha venido Luis Luis. Hola. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Paco, Paco, eres un poco pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo chaféis. No lo chaféis. Hombre, ahí se ve. Ahí, 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 ahí. Cuidao Amparo, ¿eh? Ay, madre mía, no lo había visto Luis. Ya usé ya. Yo te miraba aquí. ¿Pero te miraba aquí? No, no, miraba en la naturaleza, a mí nada, ¿eh? Eh, amiga. Cuidao. Ah, yo dije, ¿dónde lo has colocado? Cuidao con la cámara. Mira que arriesgas, nunca le han dado un picotado. No, todavía no. Hasta hoy. Eh, muy bien, muy bien. Ahí las piernas salen más bonitas. Sí, sí. Pues sí. Porque al final va a ser el mismo. A mí que lo han... ¿Ya la has roto? Espera, espera, espera. Espera que la ponga. Ahí. ¿Ya has roto la cámara? Ya te lo he dicho que algún día te la vamos a pisar. Porque el que va despistado... Pero bueno, despistado. Si me veo a mí al lado, generalmente la gente suele deducir que hay que mirar. No sé si no lo sé. Depende también de... Bueno, primero depende de si me voy a ir. Cuida Pablo. Ya la he de. Aunque sea que tú te fijas. Rique. ¿Qué tal? Así estén. Buenos días, compañero. Hacía mucho pero no nos veíamos. ¿Todo bien? No lo veía. Me alegro. Hombre, mirad, cuándo te hemos y menos también a ti. Muy buenas. Venga, pasa. Paso. Tú seguixes, eh. Claro, eh. Luis. ¿Qué te hay que hacer? Ay, pero si está mal, Dios. Pues nosotros te chafarás. ¿Qué te hay que hacer? Ay, te tropecé. Tira, Pacaban. Vamos, Paco. Hola, compañero. He preguntado por ti. Digo, no me he ido a tu hermano. Te chifo ahí detrás. Muy bien. Uy, cuidado. Que no tienes que chafar. Uy, no haces lo de la maneta. Lo ves que te queda en la maneta. Claro. Finito. ¿Eres el último? Sí. Hala, pues. El pardomillo. Me he ido a ver dos o tres de la tienda. Este es lo que pasa ahora también. Ay, ay, ay. Y cuando entren me digo, eres mis amigos. Digo, esto es casi sábico. Mira a la hora que es. Y mira a la vez. Movimiento, movimiento. Menuda panda se ve así. Mucha gente que me cuanta. ¿Eh? Mucha gente que me cuanta. Sí. Uy, te veo muy seria. Tica, ¿eh? Ya, ya. Va, Luis, va. Va, abuelos. Va, abueletes. Collón. Joder con los abueletes. Siempre está cayendo el rollo de los abueletes. Lo digo por ellos, Carlos. Ajá. Por mí, lo dices por mí. No, no, no. El Vicente y compañía, que son unos abueletes. Buenas. Hola, hola. Hola, 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 Simón. Vamos a buscar sitio para almuerzo. Vamos a ver. Hola, guapa. Hola. Hola, Lolilla. ¿Cuánto tienes el sedor? Vaya, vaya. Voy a chupar cámara, va. Chupa, chupa. Ah, va. Pero no embrutes el ochetío, ¿eh? No. Sí. Hoy vamos un montón de peña. Esto, media hora aquí. Vaya, vaya. Manolo, está adelantado para poder traer ustedes. ¿Cómo se llama este río? ¿El Támesis? El Támesis. Tenía dudas entre el Támesis y el Sena. Yo pensaba que la... En cuanto se junta un poco de agua, se pone verde. De seguida. Ahí en el... Porque no circula mucho como... En el Cárez también. No, no, ya, ya, ya. Como ya sabes. A ti te noto, lógicamente... Mucho vale, pues mucho vale. Que los conoces a... Los conoces a todos, ¿no? Claro. Siempre ha tenido más ambiente. Ya. Pero ya te digo que luego empiezan... Como ahora, con el nacionalismo, cada pueblo ya es... Autónomos. Autónomos. Y no vas a ir al otro. Y a hacerle gasto. A hacerle gasto a nuestro ceñido, el tuyo. Exactamente. Pero yo estoy dejando mi pareja que se lo haga. Y en función de cómo acabe. ¿Y en esta la va a ser en tu lado o en tu lado? En esta... ¿En cuál se la va a ser? Pues bueno, va, ella va a una... A una... Bueno, va, nos vamos los dos. A uno está en modo, ¿eh? Está por ahí por... Acabamos de reponer energías. ¿Qué te ha tocado? Ir muy... Muy... Lo que pasa es que lo decimos. Dicen que es un amigo. Auténtico, el fero de los caídos. ¡Ay, quién puede ser el músico! ¿Eso qué es? Sí. ¿Eso es el marrón? No es el marrón. A ver, Manuel. Un poquito que se te vea la cara, por lo menos. ¡Gracias! Joan, ya te has picado el pantalón Scurtech, ¿eh? ¿Qué habéis elegido? El reservado va aquí, ¿no? Aquí el reservado, ¿no? ¡Joder, joder! Toma de cara. No me importaría, ¿no? A mí me agradaría, es que no me importaría. Es que yo también, ¿no? ¡Qué agradecidos sois! ¿Será que tú no has comido nada? Un atajo de pelotas es lo que sois. Pelotas, hombre. ¡Pelotas, hombre! ¡Hombre, es que así os pillo desprevenido! Pillo hasta la marejosa y todo. Jesús. ¡Ey! ¡Ey! Para ella... Hola, Luz. Hola, guapo. Hola, tica. ¿Joder, tú estás más guapo? Ni más gordo. ¿Querás decir más gordito, no? Ni más gordito, no. Ah, no? Vale, gracias. Nos pillas, ¿eh? Detrás de las piedras. Esa la idea, esa la idea. A ver, espero no. Buscar el hueco. Venga, a ver esas chicas. A ver esas chicas. Luis, a ver si me caigo. No, no, no. No te pongas nerviosa, ¿no? Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con las piedras estas. Que pueden resbalar. Donde haya negro no te puedes confiar, ¿eh? Eres el último ya, ¿poro? Sí. ¡Que va! Pues no lo sabía, Carlos. No lo sabía. Vale. Además, como siempre hemos comentado que tú vivías en corte valenciano. Tampoco lo he pregonado. Ya, ya, no. Ah, claro. Tú ahí sentado y los demás está bajando. Ah, amigo, se siente, se siente. Se ha corrido ya para llegar. Exacto. Mira, ve, Vicente sí que lo entiende, sí. Yo lo reconozco. Gracias, Vicente. Menos mal que tengo amigos. Aún me quedan amigos. Y para siempre que dicen. Gracias. Igual digo. Bien, yo lo hice. Bien. No me cabe ninguna duda y sabes que el amor es correspondido, Jordi. Hola. Hola, guapa. Emboscado como siempre. Emboscado. Soy oncia, aunque da peña por detrás. Esos de esos grupos tan grandes. Esto ya es normalidad. Vaya. Hombre, Simón, está encantado. Sí, sí. Con lo que le gusta en las masas. Sí, Luisito. ¿Qué pasa, poro? Está seca, vos estás muy cómodo, eh. Aquí seguimos a la fresca. A la fresca. ¿Eh? Sí, sí. En la abría la cucharaba y sal. Y después cerrando la sal. Ay, claro. Son 1.400 kilómetros de la abría. Ostras. Sí, que no, no, eso. ¿Por qué, o sea? No, 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 no. Entonces, al final de la sal. Para dar la disolución. Bueno, que aquí corre. Sí, sí. Y para llenar las botellas. No, para bañarte. Sí, sí. El charco, pero el negocio. Sí, sí. Sí, te tienes a la... A ver, Pablo, mírame. ¿Quieres que te haga una foto? ¿Quieres que te haga una foto? A ver, esas bolitas. No, no, no. Ahí se puede bañar la gente, ¿eh? Podemos bañar la gente. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Esto lo conocías, María José? Aquí estuvimos con el CUM hace un mes. Allá a la derecha hay sombrita, eh. Vale, a la sombrita. ¿A dónde vais? Sí. Una, dos, ¿sí? Preciosa. Ahora uno solo y solo. Oye, esta que bonita, con las flores. ¿Has visto las flores al lado? Sí, está preciosa. Y el agua limpia. Sí. Ponte, Pablo, la foto. Ahora vamos. Espera, 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 espera. Ya no han hecho alguno. Vamos a ir mañana. Cuatro y ahora una de cerca. Ahí está mejor, eh. Perfecto. Perfecto. Perdón. ¿No? ¿No? No, no. ¿No? No. No, no. Por cierto, ¿Vas a la actualidad de ese servidor? Sí La mía es un rango, no más Es una carnazo que va ¡Uy! ¡Que es mi dedo, eh! ¿Que calculan mal? Me han dado un ching ¿Qué? Si no se hace una limpieza de esas que hacer Un peeling ¡Un peeling! ¡Ay, qué bien! Ahora viene la carpa cobra ¡Eh, venga, iros! ¡Vaya, es lo que ha cogido antes! O tienes más fama que por... Tengo que tener el motazama, eso no va de Dios ¡Hombre! ¡Mala de muertos que hay! ¡Mala de muertos que hay! Me da no sé qué que me toquen, venga ¡Ya! ¡A mí no me tocan! Bueno... Porque ven las uñas tan rojas Y se van corriendo Y se asustan ¡Ay! Sí, cuando se tira por la comida a veces te tocan el pie Encima Jesús Encima Jesús Me lo tira encima para que no se asustes El bandido ¡Ah, le va! ¡Ah, le va, poro! A ver ¡Es estilo número de chance! ¡Es estilo perro! ¡Es estilo perro! ¡Coyos, poro! ¡Es estilo perrito! ¡Es estilo perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ahora me apena no haberme traído el bañador! ¡El bañador, claro! Pero bueno, como mal menor Una mojada de pies ¡Ay, eso es buenísimo, eh! ¡Buenísimo para... para... ¡Ah, qué bueno estás! ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira, sin chan ¡Eh! Espérate, que le brilla, que le brilla ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¿Es un calvo, qué? ¡Un calvo! Espérate, espérate Luis, ¿sigues grabando? ¿Yo sí? Sí, sigue grabando ¡Saca, saca, saca! No, una, dos y tres A ver ¡Aquí, aquí! Vale, ahora sí Ahora sí ¡Ja, ja, ja, ja! Dos calvos completos ¿Eh? Dos calvos completos ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Cuándo fue? Naturalidad, naturalidad Es decir, que Un besito pues, dale un chiste Que me mira con mala cara Clóchina, de primero Carlos ¿Eh? Clóchina, de primero Clóchina Me han dicho que está más delgado Y yo, claro 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 Y yo, se le nota, se le nota Me mires en mala cara, Joan Que vaya a tirar una bronca Que vaya a tirar una bronca Podéis comer normalmente No pasa nada Tampoco disimule que tampoco queda bien ¿Eh? ¿Eh? Gracias.